Y bien amigos, como les comentaba, ahora vamos llegando a un lugar que es icónico aquí en la ciudad de Aguascalientes. Un lugar que a muchos les traerá recuerdos y más si son contemporáneos, como yo, arriba de los 40. Les traerá muchos recuerdos de lo que vamos a ver y lo que les voy a mostrar en este bonito lugar. Amigos, nos encontramos en el Parque Tres Centurias. Es totalmente dedicado a los ferrocarriles que, como pues ya saben, desaparecieron a mediados de los 90's y solamente quedan los recuerdos y museos como este. Que si mal no recuerdo, nada más existe este, creo que uno en Puebla y el de Querétaro. Para la gente que nos tocó viajar en tren, el haberte subido a este tipo de vagones era como una completa emoción. La verdad era impresionante viajar en este tipo de vagones. Corríjanme si estoy mal, pero creo que este tipo de vagones ya no existen. Cuando yo estaba niño me acuerdo que se llamaban Cabús. Obviamente, pues ahí está el nombre. Era el vagón que utilizaba el personal de Ferromex o de los ferrocarriles nacionales en aquel entonces. Para trasladar al personal, así como para mantenimiento. Y donde almacenaban todo tipo de herramientas. Este vagón siempre iba hasta el último del tren. Miren, ahora voy a subir a uno de los que eran los vagones de pasajeros. A ver si les puedo mostrar un poquito aquí por la ventana. A ver si se alcanza a percibir. Pues ya están muy oscuros. Y están cerrados. Pero estos vagones eran los utilizados para la clase turista. Había otros que tenían camarote. Estos nada más tienen los asientos. Pero ya de por sí estos eran bastante cómodos. Los otros imagínense. De verdad es increíble todos los recuerdos que me traen este tipo de museos. Es una pena que en México ya no tengamos ferrocarriles de pasajeros. Únicamente de carga. Lamentablemente pues nada más que quedan dos. El Chepe. Y los que salen de Jalisco. Pero son nada más turísticos. Y hacen recorridos muy cortos. Al menos el de Jalisco. El de Chihuahua pues sí es bastante extenso. Y miren, este era uno de los vagones que se utilizaba como comedor. Si mal no recuerdo, era en el Pullman. Un tren que salía desde Guadalajara hasta la ciudad de México. En todo este vagón había muchas mesas. Donde podías comer tranquilamente mientras ibas disfrutando del paisaje. Y bien amigos, este era el que se conocía como el Cachanilla. Si mal no recuerdo, era un tren que salía desde Guadalajara con rumbo hacia Mexicali o hacia Tijuana. Si estoy mal, les agradecería que me lo dejen en la caja de comentarios. Esta grúa que se encuentra aquí a mi lado, se le conocía como el Burro. Era una grúa de apoyo para levantar los rieles, los durmientes. O en ocasiones parte de los vagones que se encontraban descarrilados. Era la tecnología que se tenía en eso entonces. Ahora pues ya son máquinas mucho más sofisticadas. Y sin tanto esfuerzo levantan todo tipo de equipo demasiado pesado. Ahora es Ferromex, pero antes era Nacionales de México. Este era el antiguo logotipo de los trenes en nuestro país. Y acá tenemos otro cabús. Como les comentaba hace rato, estos eran ocupados por el personal de mantenimiento. O el personal que llevaba a bordo del ferrocarril. Aquí normalmente llevaban herramientas o iba el personal que elaboraba en el área. Miren amigos, ahora voy a subir a lo que era el vagón presidencial. Los que se utilizaban antes para trasladar a nuestros presidentes, valga la redundancia. Espero que se alcance a ver los lujos que tenía. Chéquense nada más. Estos vagones que pueden ver a mi lado izquierdo, eran los vagones presidenciales. Antes no se utilizaba tanto el viajar en avión. Ellos tenían sus propios vagones. Tenían bastante lujo por dentro. Lamentablemente ya no se puede entrar para mostrárselos. Antes había como un tipo circuito. Donde empezabas por la parte de allá. Y terminabas hasta el cabús que está en la parte final. Tristemente ya no se puede entrar. Pero si se ven bonitos por fuera. Imagínenselos como eran por dentro. Este creo que era el vagón más elegante de todos. Es el llamado Lázaro Cárdenas. Chéquense nada más. Ya con el puro color se los dice todo. Esta parte del tren. Bueno, obviamente este no circulaba. Pero es como un tipo auditorio. A lo que me dicen las personas de administración. Creo que ya no está funcionando. Pero tú te sentabas en estas bancas de aquí. Y estabas observando una maqueta. En la parte de ahí enfrente. Donde está el silbato. Que lo podías escuchar casi casi toda la ciudad. Esto era todo un mecanismo. Se abrían esas compuertas de ahí. Y salía una maqueta. Donde aparecían los patios de maniobras de los trenes. Así como el área de mantenimiento. Y los talleres de reparación. Los talleres de reparación. Eran los que están ahí en la parte de enfrente. Lamentablemente aquellos sí. Pues ya desaparecieron. Únicamente queda solo parte de los edificios. Lo demás ya los convirtieron en salones de eventos. Esta maqueta estaba muy muy chida. Ojalá y la pudieran reparar. Que pueda volver a funcionar. Miren amigos. Estos carritos ya son muchísimo más de antaño. Más de uno los hemos visto en caricaturas. O en películas ya muy viejas. Eran utilizados por dos personas. Y la fuerza humana era la que los movía. Consistía en ir dos personas paradas. Iban alternándose. Subiendo. Y bajando estas palancas. Y así es como avanzaban. Este tipo de carritos desconozco cómo se llamaban. Pero eran los que utilizaban antes. Para. Como tipo reconocimiento de vías. Si veían alguna falla. Pues ya lo reportaban. Y ya venía el personal. Que se encargaba del mantenimiento. Era nada más tripulado por dos personas. A lo que se alcanza a ver. Para todos los que tuvieron la oportunidad de viajar en trenes. Hasta los años noventas. Finales de los noventas. Sabrán que estos eran los andadores o andenes. Donde se esperaba todo este lugar. Era donde estaban los maleteros. Toda la gente que te ayudaba con el equipaje. Que en aquellos entonces. Pues eran algo que se llamaban belices. Eran unas cajotas cuadradas. Que estaban bastante pesadas. Y las cargaban en un tipo de ablitos. Unas carretillas. Que vamos a ver acá más adelante. Ahorita se las muestro. Y como les comentaba hace rato. Estas eran las personas. Que te ayudaban a cargar. Los equipajes. Los belices. Vean nada más. El tamaño de las carretillas. Y miren amigos. Ahora me encuentro en lo que era la estación. Imagínense la de miles de historias. Familias esperando a sus seres queridos. Todo lo que debía haber pasado aquí. Simplemente esperando a que llegaran los trenes. Que tiempos aquellos no. Y miren amigos. A lo largo de todo el museo. Podemos encontrar. Estatuas que hacen alusión. A personajes de aquella época. Si mal no recuerdo. Esto se llama. La despedida. Era como los revolucionarios. Despedían a sus seres queridos. Para irse a combatir. Gracias. 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 Y ahora nos encontramos. En lo que era parte de la entrada. No sé si la principal. Pero pues aquí está claramente. La entrada que dice. Aguascalientes. A nuestro lado izquierdo. Dice 584 kilómetros a México. Y 1387 kilómetros a Ciudad Juárez. Desconozco cuánto tiempo haya sido en horas. Pero de verdad. Se disfrutaba muchísimo cada minuto. Que se viajaba en estos hermosos trenes. Y miren amigos. Hablando de trenes. Chequense. Es una verdadera pena. Que en México ya no existan más trenes. De cuando llegas. Que se vengan. Solo los trenes industriales. Ojalá alguien se pusiera las pilas. Y nuevamente. Regrese. Y les de vida a esos increíbles trenes. Y ahora voy a seguir caminando. Hacia la parte frontal del parque. A ver que me encuentro allá. Había unas cosas que me llamaron la atención. Ahorita se las muestro. Y miren. Otro de los personajes fundamentales. Para los ferrocarriles. Eran los garroteros. Los encargados de hacer el cambio de vías. Y hacerle señales al maquinista. Para enganchar los demás vagones. Y acá tenemos al maquinista. Quien obviamente era el encargado. De conducir los trenes. Imagínense. La de historias. Que deben haber tenido este tipo de personajes. Y miren. Ya llegué a una de las principales atracciones. Si no es que la principal. Una de las locomotoras de vapor. De aquellos entonces. Aquí nada más dice. Que pesa 211 toneladas. Imaginen. El tamaño. De estas moles. Circulando por las vías de aquellos tiempos. Debe de haber sido impresionante verlos. Miren. Por aquí me encontré la placa. Que imagino. Es la fecha de su construcción. En diciembre de 1937. Quiero pensar que esa es la verdadera fecha. Y miren nada más. La capacidad que tenía esta locomotora. Simplemente de agua. Eran 37.854 litros. Y de aceite. 15.657. Eso era nada más para mover esta pequeña maquinita. Que ahorita. Les voy a mostrar simplemente el tamaño de las ruedas. En relación a mí. Chequen nada más. Está casi, casi a mi altura. No, de hecho. Muchísimo más alto que mi altura. Imaginen la fuerza de este tipo de locomotoras. En sus tiempos. En sus tiempos. y bien amigos pues desde este bonito lugar y desde esta locomotora me despido de ustedes vamos a continuar la ruta hacia diferentes pueblos y lugares emblemáticos de Aguascalientes por lo pronto hasta aquí el video del día de hoy y vamos a continuar a ver que más nos encontramos en este bonito estado hasta luego mis amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!